Buenos días, ya estoy aquí. Muy bien, desde mi oficina aquí en Miami Lakes desde tempranito, porque ustedes saben que los lunes es donde más suceden accidentes, ya que los fines de semana las personas están en la calle y bueno, si tienen un accidente, recuerden que en la Florida solamente tenemos 14 días. ¿Cómo 14 días? 14 días para hacer un reclamo. La persona que no haga un reclamo dentro de los 14 días, pierde todo el derecho. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo el viernes. Si usted tuvo un accidente el viernes, ya cuenta viernes, sábado, domingo, lunes, ya han pasado cuatro días para hacer el reclamo. Y si tú esperas 10 días más, cuando vayas a abrir los ojos, cuando digas voy a buscar un abogado, es demasiado tarde, no podemos hacer nada. Y muchas personas hasta tienen que pagar el auto de su propio bolsillo porque no hicieron el reclamo a tiempo. O sea, que es importante siempre dentro de los 14 días después del accidente. De lo contrario, o sea, lo puede hacer pero ya sería más complicado, Jani. No. La ley en la Florida no te deja hacerlo absolutamente. Si tú no haces un reclamo, buscas atención médica, abres el reclamo dentro de los 14 días, ves a un doctor, no puedes hacer nada después de los 14 días. Jani, o sea, esto, esto, por supuesto, está parado, como bien decías, en las leyes de aquí de la Florida. ¿Cómo, cómo se hace para conocer, porque estas leyes van cambiando todo el tiempo? Yo me imagino que ustedes tienen que estar todo el tiempo también actualizados acerca de esos cambios que hay en las leyes, ¿no, Jani? Exactamente. Y yo creo que los abogados son como los doctores. Todos los años tenemos que tomar clases para seguir aprendiendo de cómo funciona. Por ejemplo, en Nueva York son 30 días. En la Florida nada más hay 14 días. Y nosotros y nuestro equipo tenemos un entrenamiento riguroso de todos los años. Tenemos que hacer más de 20 clases para estar encima de cuáles son los cambios de la ley de accidente. De hecho, el año pasado en la Florida hubo un cambio completamente diferente de donde el límite de estatutos era cuatro años y ahora el gobernador lo cambió hasta dos años de hacer establecer una demanda en corte. Así que cambia todos los años completamente y por eso es que usted necesita un abogado especializado en accidente. Yo sé que en nuestros países el abogado hace un poquito de todo. Criminología, familia, bancarrota, pero en Estados Unidos no funciona de esa manera. Cada área es especializada y si usted no tiene un abogado especializado, entonces podría perder dinero o compensación monetaria o que no le cubran el 100% de los gastos. Normalmente para poder usted, para una persona ser abogado de accidentes, tiene que hacer, digamos, estudiar leyes como tal, ¿no? ¿Correcto? Exactamente. Y luego te especializas en el área, Annie. Exacto, así es. Y en tu caso particular, ¿cómo te definiste por el lado de los accidentes? Y no sé, quizás otra área, mercantil, penal, ¿por qué te llamó la atención de este mundo de los accidentes? Me encantan dos cosas. Número uno, creo que la vida es esencial. Mira, yo soy inmigrante, vine aquí a Estados Unidos cruzando la frontera, estuve sin documentos el primer mes que llegué a este país y entiendo que es la vida de un inmigrante y que es difícil. Pero al final del día, en mentalidad grande, si uno no tiene salud, no tiene absolutamente nada. Todo se puede arreglar en la vida. Los papeles, los documentos, vivir en otro lugar, pero inclusive las personas pueden salir de una bancarrota, de una quiebra, pero si tú no tienes la salud, es lo primordial. Y eso es lo que me encanta de mi trabajo, que las personas lleguen aquí destruidas, sin salud, después de un accidente, deprimido. Pero es la única área donde tú puedes mejorar la calidad de vida. Yo tengo clientes que me llaman del hospital, yo me tengo clientes que me llaman, la familia me llama de terapia insensiva y nosotros tenemos un team que le recomendamos los mejores doctores, los mejores especialistas y le podemos ayudar a recuperar la vida para que esa persona continúe en su día a día trabajando. Y si no puede trabajar, si quedó tan mal después de un accidente, nuestro compromiso es que tenga de por vida esa compensación, ese dinero para que pueda pagar todos sus gastos, su casa, su carro, la luz, alguien que le corte la grama. Si de verdad quedó muy mal después del accidente. Así que eso es lo que nos encanta, por lo menos para mí, no le cobro un centavo al cliente. Creo que todas las ramas de leyes tú tienes que ir con un cheque de antemano para que el abogado te pueda ayudar. Pero en mi rama, el cliente no tiene que pagar absolutamente nada. Y entonces eso es otra que me encanta porque el cliente no tiene que decir de verdad me va a ayudar o no. No tengo nada que ganar porque no le estoy pidiendo dinero al cliente. Explica un poco por qué razón ustedes no le piden ese dinero al cliente. ¿Por qué el cliente al final no es quien le tiene que pagar a un abogado de accidentes? Porque la compañía de seguro del culpable, nosotros nada más representamos a las víctimas. Pero, ¿cómo funciona? Cuando tú representas a la víctima, el seguro del culpable es el que tiene que pagar todos los gastos relacionados a un accidente. Gastos como tu carro, una renta de vehículo, el tratamiento médico, si tu seguro no aplica y la compensación monetaria. O sea, aquí en Estados Unidos, si una persona te lesiona, te causa una lesión, hernias discales, pérdida de trabajo, todo eso, el seguro del culpable tiene que pagar 100% los gastos, inclusive el costo de abogado. Así que el cliente o la víctima nunca tiene que pagar. El seguro del culpable es el que tiene que pagar todos estos gastos. Así que tú a tu abogado lo puedes llamar desde la escena del accidente sin pagar nada. Si tu abogado gana el caso, pues ese seguro del culpable tiene que pagar el costo de abogado. Y si el abogado fue malo, no gana el caso, pues usted tampoco debe absolutamente nada. Y me encanta esa ley. Claro, no, y al final el cliente, bueno, no tiene la responsabilidad. Ahora, ¿cómo en todo caso, por ejemplo, te consulto, si un cliente siente que su abogado no se mueve, cómo hace para instarlo a eso, a moverse? Si el abogado no se mueve con el caso y usted se siente que está perdiendo el tiempo, la ley le da derecho de cambiar de abogado. Mientras el caso no esté cerrado, ya que no aceptaste la demanda, si tú aún no has aceptado la demanda, tú tienes derecho a cambiar un abogado que tú te sientas cómodo, que hable tu idioma, que haga el caso más rápido de lo que tú piensas que ese abogado está haciendo, que se comunique más contigo. Y yo tengo, por ejemplo, todos tipos de clientes. Yo tengo clientes que me dicen, mira, aunque no esté pasando nada en mi caso, yo necesito que tú me llames todas las semanas para que me digas, no hay estatus, pero yo estoy tranquila. Y nosotros complacemos al cliente, lo llamamos cada viernes y le decimos, mira, no ha pasado nada nuevo, pero aquí está. Y hay otros clientes que nos dicen, mira, yo estoy trabajando mucho, no me hagas perder el tiempo, llámame cuando haya algo nuevo. Entonces, esa comunicación con el cliente es sumamente importante, porque el cliente te va diciendo cómo se va desarrollando el caso, cómo se va desarrollando su salud, ha mejorado en salud, no ha mejorado. Entonces, todos esos argumentos son los que nosotros usamos en contra de la compañía de seguro para ganar el caso. Entonces, si el cliente tiene una comunicación conectada con el abogado, pues va a obtener al final del día más compensación monetaria. Y si hay una lejanía entre los dos, pues entonces al final eso se va a ver en el cheque que va a recibir el cliente. Así que la recomendación es, si usted está con un abogado, no se siente representado, ese abogado no habla español, usted tiene que cambiarse a un abogado que lo entienda y, ojo, no tiene que pagar dos abogados. El abogado que ya en el caso es el que va a pagarle o es el que la compañía de seguro le va a cobrar. Usted no le tiene que pagar a dos abogados, así que no tenga preocupación, se puede cambiar en cualquier momento. Se puede, te pregunto, ¿se puede reclamar la depreciación del auto luego de un accidente? Claro que sí. Nosotros lo guiamos y ayudamos al cliente sobre cómo puede hacer esa depreciación. Usualmente tiene que tomar dos estimados de dos body shop o dos lugares donde haya el estimado. Se hace la diferencia de la depreciación del carro y eso se le cobra a la compañía de seguro. Vamos a decir que tu carro costaba $10,000 en el momento que tú tuviste el accidente. Ojo, no es cuando compraste el carro, sino en el momento que tuviste el accidente costaba $10,000. Pero después que te lo chocaron, tu carro se devaluó a $7,000 por el choque. Entonces, esa diferencia de $3,000 tú se la puedes cobrar al seguro y que te den un cheque aparte del arreglo de tu carro por esa devaluación. Y ojo, nosotros le ayudamos al cliente en todo el aspecto. Usualmente nos enfocamos en las lesiones, representamos a los clientes que son lesionados, pero si ya usted es nuestro cliente, si está haciendo un reclamo con nosotros, te ayudamos en todos los aspectos. Y creo que somos uno de los pocos abogados en todos los Estados Unidos que no cobramos por eso. Lo hacemos gratuitamente. Hay dos cosas importantes que hacemos que nos diferencian a otros. Número uno, la devaluación del carro. Y número dos, las reducciones con los gastos médicos. Cuando el abogado usualmente gana el caso, te dice, aquí está el cheque, aquí están los doctores, aquí está el gasto del abogado y aquí tú te quedas con esta cantidad. Pero nosotros vamos un paso más allá. Lo que hacemos es que si tú tienes biles médicos de la ambulancia, del hospital, de cualquier doctor que fue muy alto, vamos a decir que tú saliste con un bill médico de 8 mil dólares del hospital, de la emergencia, nosotros nos encargamos de pelear con ese hospital para reducir esos biles médicos. Y esa diferencia, esa cantidad, la recibe entonces el cliente en su bolsillo y por eso nuestros clientes se quedan con mucho más dinero en averaje que cualquier otra firma legal. Te consultan por aquí. ¿Cuál es el monto promedio en un caso de accidente de vehículo comercial? De vehículo comercial es mucho más dinero que un caso regular. Estamos hablando alrededor de que las lesiones de un vehículo comercial son mucho más grandes, ya que el impacto es un camión o es un equipo grande. Y estamos hablando de 250 mil dólares en adelante. Más o menos alrededor de 200, 250 mil son los daños usualmente que vemos en un vehículo comercial. Pero hemos ganado hasta 2.5 millones de una persona que tuvo unas cirugías severas en el cuello, en la espalda baja, en un vehículo comercial. Pero estamos hablando de 250 mil a 500 mil dólares es lo que una persona con lesiones podría recuperar después de un accidente comercial. Ahora, regular, estamos hablando que en la Florida hay seguros de 10 mil dólares. Así que hay una persona que nada más le toca 10 mil dólares, aunque esté muy lesionado, y si el vehículo nada más tiene esa póliza, es lo único que podemos hacer. ¡Guau! 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 O sea, porque el seguro del otro cubre hasta 10 mil dólares, ¿correcto? Exactamente, porque la ley en la Florida obliga que un seguro tenga como límite 10 mil dólares. Por ejemplo, en Nueva York son 25 mil dólares. En otros estados se obligan a tener mayor cobertura. Pero en la Florida hasta lamentablemente me ha tocado, una persona murió por un accidente, una persona está un año en el hospital por un accidente, en terapia intensiva, y el seguro del culpable nada más tiene 10 mil dólares, eso es lo máximo que se puede recuperar. Y todo el mundo me dice, es injusto, no hay manera de obtener más dinero. No, es la ley. Nosotros los abogados nada más podemos hacer lo que dice la ley, y si hay 10 mil dólares, lamentablemente es lo máximo que se puede recuperar. Bueno, bueno. Mucha gente pregunta siempre, cada vez que nos conectamos, Fanny, acerca de qué ocurre cuando el otro conductor, el que me choca, no tiene seguro. Por ejemplo, alguien aquí dice que a su carro le dieron pérdida total, pero el otro conductor no tenía seguro. ¿Qué hacer en ese tipo de situaciones? No se puede hacer nada, lamentablemente, aunque tengas un abogado, la única manera es una demanda civil, que ni siquiera un abogado de accidente te puede ayudar. Tendrías que hacerlo tú en las cortes menores, personalmente, o con un abogado civil que tú pagues de tu bolsillo. Básicamente no hay muchos recursos que puedes hacer cuando no hay un seguro. La mayoría de las veces, nosotros como abogados de accidente, solamente te podemos ayudar si hay un seguro. Ahora, ojo, hay muchas veces que los seguros están escondidos y no se ven en la escena del accidente. Hablando de casos comerciales, yo he tenido casos donde te pegó un camión o te pegó un carro comercial, un vehículo que estaba trabajando para una compañía, en el momento del accidente no pusieron en el reporte de policía ningún seguro, dijeron que no había seguro, y después nosotros tenemos como abogado acceso a todas esas pólizas y seguros, y encontramos un seguro comercial que estaba escondido. Eso sí ha pasado. Así que es importante que siempre en una llamada, en tres minutos, te podemos decir, podemos correr nuestro software y te podemos decir, mira, ¿hay seguro o no hay seguro? Para que ya tú tengas claridad y no te hagas... Claro. Te preguntan también qué ocurre cuando el culpable tiene un seguro de otro estado y usa un vehículo rentado, por ejemplo, en el sur de la Florida. Comentan por aquí algo que le sucedió a esta persona. Cuando hay un vehículo rentado, es de igual manera, puede haber una cobertura básica de 10 mil dólares o puede haber una cobertura adicional que se paga por una cobertura de un millón en adelante. Así que lo que nosotros vemos es bajar el contrato de la persona culpable, si fue un vehículo rentado, y ver qué pólizas compraron en ese contrato. Y basado en eso, es que lo decimos. Esos vehículos rentados se pueden demorar porque ese research, esa búsqueda, se puede demorar por lo menos de 30 a 60 días, pero usted está seguro que si hay un seguro, nosotros lo encontramos. ¿Vehículo comercial se puede incluir allí Uber y Lyft? Claro que sí, y hay muchas personas que manejan para Uber y Lyft y no saben que tienen pólizas comerciales. Si tú estás manejando para Uber y Lyft y te choca un carro, tu propio seguro te puede pagar hasta un millón de dólares, tu propio seguro de Uber o Lyft, que ellos tienen pólizas que te pagan hasta un millón de dólares. Ahora dicen, ¿me van a botar del trabajo? No. Esos son mitos. Así que si usted está lesionado, usted mensualmente paga por cada milla en la coletilla, le retiran un porcentaje que es el seguro obligado que usted tiene que tener para Uber o Lyft. Así que si no fuiste el culpable de un accidente de Uber o Lyft, te pegaron y estabas manejando, busca ayuda porque hemos ganado muchos casos así. Tuve un venezolano que se llama Luis, está en mis stories en Instagram, si lo quieren buscar, que llegó a este país, empezó a manejar para Uber, tuvo un accidente y pudimos obtener 500 mil dólares por su caso. Así que en los stories, ahí en las bolitas, ahí tengo muchos de los ejemplos de clientes contentos y ahí pueden buscarlo. Bueno, por cierto, para aquellos que están preguntándome, la doctora, arroba Hany Martínez Ward, así como suena, por si acaso es Hany con Y al final, Martínez Ward con W, arroba Hany Martínez Ward, y su contacto, que es el contacto telefónico de la oficina, el 855-DOLOR55, que es lo mismo que el 855-365-6755. Te consultan, ¿qué significa colocar un UM en un seguro liability? Ok, UM quiere decir, súper importante, se los recomiendo a todos, llamen a su agente de póliza y yo no vendo seguro, porque es importante. Si te choca una persona que no tenía seguro, si te choca una persona y se va de la escena del accidente, es un hit and run. Ese seguro de UM te paga a ti mismo por las lesiones que tú hayas tenido, te paga dinero en tu bolsillo. O sea, si la persona se va de la escena del accidente, si la persona no tenía seguro, tenía una póliza cancelada, tu propio seguro te paga a ti una compensación monetaria. Así es como que protegerte tú mismo de cualquier gasto o cualquier lesión y si necesitas dinero, entonces ese seguro te paga a ti mismo. Y a mí me encanta porque tú te estás protegiendo tú mismo y ese seguro no es caro. El seguro que es caro usualmente es el seguro de liability, de cobertura tercero. Pero si aparte de liability tú dices, por favor, añámenle a póliza, UM, Ownersure Motorist, te van a cobrar máximo 50 dólares más, pero te vas a proteger tú mismo. Así que les recomiendo a todos, yo lo tengo en póliza, que compren ese seguro. Bueno, ya lo saben. Es una buena opción también para sentirse más seguro incluso. Gracias, Hany. Vamos a recordar igualmente el contacto de Hany, arroba Hany Martínez Walton. Hany conversamos todos los meses, siempre un poco hablando acerca de estos temas que sé que interesan a muchos. Te preguntaban, sí, ella está en Florida, pero también trabaja en Nueva York y también trabaja en Texas, pero si hay una situación de algún tipo de accidente en otra parte de Estados Unidos, igual contacten al 855-365-6755, porque ellos igualmente les van a brindar información para cualquiera otro estado. ¿Correcto? Y también, sí, y tomando cafecito en la mañana. Y también recuerden, todos los venezolanos en el área de Orlando, también tengo una oficina allá, si prefieren venir en persona en Miami Lakes o en Orlando o en la quinta avenida de Nueva York o en Texas, te podemos también hacer una cita en persona. La mayoría de las personas nos escriben por Instagram o nos llaman por WhatsApp o nos llaman por teléfono, pero hay personas que siempre dicen el cara a cara es importante, así que recuerden que estamos en Miami, Orlando, Nueva York y Texas.